¡Termina el torneo para los universitarios! Hola afición de Pumas, soy Itzel para The Pumas Yo Soy y el día de hoy les traigo lo que es el último video de resultados de nuestros Pumas en este torneo Apertura 2023. Este domingo 10 de diciembre en punto de las 8 pm se llevó a cabo el partido de vuelta entre nuestros Pumas y la escuadra de Tigres. Desafortunadamente Tigres lleva una ventaja de un gol sobre nuestros Pumas y pese a que nuestro equipo es bien conocido por mostrar la garra ante la adversidad consiguiendo así grandes remontadas, en este caso fue una excepción pues nos fuimos de casa con un marcador global de 2x1 en favor de Tigres. El partido desde primeros momentos se vio complicado para los del Pedregal ya que en el minuto 9 sale lesionado Jesús Molina, por lo cual Rodrigo López tuvo una temprana entrada en el terreno de juego. En el minuto 11 Pumas reclama una mano de Tigres, por lo cual después de una revisión del lugar se marca un penal en favor de los Aure Azules, mismo que en el minuto 15 estaría siendo cobrado por César Huerta pero atajado por Nahuel Guzmán. Apenas pasados 3 minutos Toro Fernández nos daría el grito de gol al abrir el marcador en favor de nuestra escuadra. Pumas estaba jugando con toda la garra, ya se había conseguido un empate en el marcador y solo buscábamos un gol más que nos metiera en esa tan ansiada final. Pero en el minuto 24 llegaría el gol para los locales, un gol que generó bastante polémica entre la afición a que previamente había ocurrido una falta que el árbitro ni se molestó en revisar. Así pasaron los minutos y después de varias tarjetas amarillas llegaría la tarjeta roja para nuestra escuadra. El árbitro enseña para Pablo Benevendo la tarjeta de expulsión. De esta manera concluyo el encuentro, con un marcador 1x1 pero un marcador global 2x1 en favor de Tigres. Termina el torneo para Pumas, pero no dudamos de que Pumas va a levantarse de este golpe y vamos juntos por la ansiada octava. De Pumas Yo Soy agradece su apoyo en todo este torneo a todos los seguidores que estuvieron de la mano con nosotros. Volveremos más fuerte y nos volveremos a ver. Y recuerden, un Puma no abandona. No se olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para no perderse de todo el contenido que seguiremos teniendo para ustedes aún después de este cierre de torneo. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube como de Pumas Yo Soy MX. A mí me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Itzeldu. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!